Mery tiene contacto con el Sevilla, en principio yo no pienso que haya ningún problema porque yo creo que es un entrenador con mayúsculas, un entrenador que no es que estemos con él al 100%, estamos al 500% y por tanto él ha conseguido esa confianza de nosotros. Yo también. Sí, porque no hay nada que me haga pensar lo contrario. En todo caso, Vanegas ya hemos hablado muchas veces, que es un futbolista difícil, en su renovación ya se ha renovado automáticamente con esos 30 partidos y a partir de ahí lo que nos gustaría era ampliar el contrato. Si es posible o no, no lo sé porque hablamos de un futbolista top, de un futbolista muy cotizado, cotizadísimo, vamos a intentarlo. Pero en todo caso, lo que me queda y lo digo siempre, es siempre con los objetivos y con el grado superlativo de su empeño en seguir trabajando para el equipo hasta final de temporada, como es su obligación, como no puede ser de otra forma. Y tanto, con ese rendimiento que está teniendo y esa implicación, de verdad que me importa mucho más que todo. Yo quiero hablar continuamente. Solo puedo decirle que Emery está a gustísimo en el Sevilla, que además yo creo que está teniendo sus mejores años, no en vano los títulos que ha ganado como entrenador, lo ha ganado aquí. Y yo no hay nada que me haga pensar lo contrario, porque además, repito, nosotros no estamos con Emery al 100%, estamos al 500%, cada uno puede tener en su opinión, pero desde luego este presidente tiene clarísimo que Emery es el entrenador del Sevilla y es un entrenador para nosotros con mayúsculas. Gracias.